Música Busco un amor que llene todo mi corazón Tiene que ser algo muy tierno y especial Te busco a ti y sé que pronto te encontraré Y sé también que me estás viendo y me oyes cantar Te besaré como jamás nadie te besó Y entre mis brazos te haré sentir Todo este amor que he guardado en mí Te lo daré Hasta que grites no puedo más Y hace tu cuerpo temblar el amor Quiero que en calma que no la da Música Te encontraré Y sé también que me estás viendo y me oyes cantar Te besaré como jamás nadie te besó Y entre mis brazos te haré sentir Todo este amor que he guardado en mí Te lo daré Te lo daré Hasta que grites no puedo más Y hace tu cuerpo temblar el amor Quiero que en calma que no la da Te besaré Como jamás nadie te besó Y entre mis brazos te haré sentir Todo este amor Todo este amor que he guardado en mí Te lo daré Hasta que grites no puedo más Y hace tu cuerpo temblar el amor Quiero que en calma que no la da Música ¡Gracias!